¡Es mi perro! ¡Es perfecto! ¡La bailona! ¡Esta es la bailona! Regresamos con más entretención hasta las seis de la mañana, junto a Martín Chávez. ¡Adelante! Y regresamos para continuar con el tema de la ufología, con el director de Arian, Rodrigo Fuenza Líder. Rodrigo, ¿nos ibas a contar una historia? ¿O más bien una experiencia? Exactamente. Se trató riendo de la experiencia. Me acabo de equivocar de dirección. ¿Por qué? Bueno, para todos los amigos de la quinta región, que hemos estado avisando... Uy, me traje hasta el control del video. Estamos muy bien, ¿eh? Este salió curado de la casa, me da la impresión de mi amigo Rodrigo. Se trajo hasta el control remoto del video, ¿ya? Bueno, este... Bueno, bien, ¿te acuerdas de la historia? Déjame hacerte una consulta con respecto al Congreso. La exposición norteamericana, ¿qué tal? ¿Cómo anduvo? Fíjate que malita. ¿Sí? Malita, bastante mala. Y lamentablemente invitaron a una representante del movimiento New Age, una de las creadoras del famoso movimiento New Age, o de la nueva era. Fue una decepción brutal. Si el movimiento New Age estaba en base a esta persona realmente, no sé qué queda para la nueva era. Es decir, es una... Chris Grinscom, que es la consejera de la famosa Chile McLean. Ya, perfecto. Bueno, Chris... Bueno, recordemos que los brasileros son bastante místicos, ¿eh? Muchos de estos congresos invitan gente media mística. Es decir, que contrasta un poco con la posición de los ufólogos más críticos. Y Chris Grinscom llegó con todo una bata blanca, unos peinados así, se creía... realmente se creía marciana. Sí. Y ella dijo que consideraba que ella tenía una encarnación que no era de este planeta, y comenzó a hablar de que hay que conectarse con una energía galáctica. Galáctica, nosotros te digo, nos miramos, y ¿qué le pasó a esta mujer? Se empezó a patinar como loca. Y honestamente, fue para mí tan decepcionante que un minuto que nos cansábamos ya, y muchos de ellos nosotros nos retiramos. Porque... Quedó prácticamente hablando con ella misma. Claro, es decir, bueno, a alguna gente le creía, y Chris le bajó el perfil, a mi entender, a esa parte, esa parte importante que debería decir que los Estados Unidos tienen mucha gente buena. Y no sé qué pasó, no sé si se la llevaron por un poco... porque este es un elemento conmemorativo de los 50 años de los OVNIs. Entonces, Chris la llevaron por... diría yo, por... por monería, porque es la consejera de la Shirley MacLaine. Realmente, si esas consejeras las tienen la Shirley MacLaine, quizás también cuestionan, entonces, las supuestas experiencias de la propia Shirley MacLaine. Ahora, honestamente, salía con mucha brutalidad, es decir, son tantas cantidades de joyitas que dijo esta chica, y también embauca a mucha gente, es decir, todo lo que hizo fue un mercadeo, o marketing, o marqueteo, más bien dicho, de un curso que ella estaba dictando para encontrar esa especie de ser galáctico que uno tiene dentro, y el origen, supuestamente, en algún planeta externo. Y, bueno, eso la ha llevado a que hoy día tiene una mansión enorme allá en el desierto de Arizona, donde ella dice que los OVNIs cruzaron, ¿no? Tiene varios libros y... es bastante conocida en el mundo. O sea, lamentablemente, la exposición norteamericana no cumplió lo... No, no cumplió. Fue, a mi entender, decepcionante, teniendo grandes investigadores. Pero, bueno, recordemos también que había en El Salvador de Bahía, insisto, la cantidad de místicos que hay es impresionante. Y dentro de esos trabajos hay un muchacho que es justamente Eustaquio, el griego le llaman porque tiene un apellido, precisamente, Patona se llama, Eustaquio. Y él ha llevado, él ha tenido algunos encuentros OVNIs, avistamientos, y él hace toda una interpretación también del fenómeno. Y, cosa curiosa, él, después de algunos de estos avistamientos, él desarrolló algunas técnicas para trabajar con las personas a nivel psicológico, y, según él, es capaz de trabajar a nivel de los campos magnéticos que tiene el cuerpo humano, y, para ello, te somete, por ejemplo, a una dinámica, a un tratamiento, y tú utilizas la famosa cámara Kirlian. Utiliza la cámara Kirlian. Te tomó una fotografía y tú ves tu campo magnético, y, una vez que termine el tratamiento, te vuelve a tomar otra fotografía, y el campo magnético está completamente distinto. Toda la fotografía de los cursos, por lo menos, que él presenta, aparece en la gente radiante. Es decir, da la idea que la técnica, él, y presentó parte de su técnica, que él habría, supuestamente, aprendido dentro de estas interacciones con los OVNIs, da buenos resultados. Es un tipo muy honesto. Me pareció que él lo hacía con bastante seriedad, sobre todo que, por primera vez, que veía a alguien que utilizaba la cámara Kirlian para algo concreto. Es decir, la cámara Kirlian, supuestamente, te capta estos verdaderos campos que están alrededor de tu cuerpo. Es lo que podríamos llamar como el aura, ¿no? Claro, y después, terminado esta situación, tú ves los campos mucho más radiantes, más como limpios, una cosa que realmente me impresionó de Eustáctil. Sin duda, yo, mi interpretación es que, probablemente, él despertó, dentro de esas interacciones con los OVNIs, despertó esta curiosidad o este conocimiento que nosotros ya traemos, y como él bien lo dijo, es decir, él cree que los ufonautas están en un intento de poder ayudarnos a reflexionar a partir de nosotros y empezar a replantear nuestros procesos de existencia y a ocupar nuestras capacidades. Entonces, cuando él, por ejemplo, hace algo muy bonito, porque él cuando te muestra la otra fotografía final, él te da a entender realmente que eso, esa fotografía es de tu cuerpo, de tu dedo, de tu energía. Por lo tanto, el cambio lo provocaste tú. No hubo nada externo que pueda provocar eso, porque nada externo te puede hacer variar tu campo energético. Eres tú el que cambiaste tu campo energético. Por lo tanto, mucha gente le da un impulso bastante grande. Ahora, de los ufólogos más bien serios, de todos los ufólogos que estuvieron allá, porque esta gente, Eustáico y otra gente, se le dan pequeños espacios, a veces, como para... Mostrar sus tendencias. Mostrar sus tendencias, claro. Y se le dan... Siempre se le... Esta gente se le evalúa en términos... En Brasil, por lo menos, que sea gente honesta. Por eso se les invita, que estén trabajando con honestidad. A diferencia de estos otros señores que habíamos estado anunciando, en doblas cucharas y todo eso, que a la larga están haciendo todo un mercateo, y están haciendo... Embocando y estafando a la gente. Embocando y estafando a mucha gente, exacto. Y entre paréntesis, Martín, vamos a avisar que en el club de Viña del Mar, que esto es Anía Suplice y Número, frente a la estación del tren, me colocan acá, o a la estación de tren, en el club Viña del Mar, el día viernes, este próximo viernes, 3 a las 16 horas, vamos a estar dictando la conferencia OVNI, las mejores filmaciones de la historia. Este viernes. Este viernes, el club de Viña del Mar, precisamente en Viña del Mar, avenida Sucre, sin número, frente a la estación de tren. Así que prepárense nuestros amigos allá de la quinta región, que nos han estado enviando varios e-mails, entre paréntesis, voy a también avisar a muchos de los amigos que me han escrito en mi correo electrónico, que yo estos 15 días no he podido tener algunos problemas con el computador, por lo tanto no he podido responder los e-mails, así que espero ya la próxima semana estar con mi equipo ya en forma y poder responder. Yo sé que me han escrito varias comunicaciones y estoy con un interés muy grande en poder también, ¿cómo se llama?, en poder responder, valga la redundancia. Vaya el aviso para la gente de la quinta región, entonces este viernes estará Rodrigo Fuerza Liga, dando sus charlas en Viña del Mar, específicamente. Exacto, en el club de Viña del Mar, avenida Sucre, sin número, frente a la estación de trenes. Volvamos al ámbito nacional, tengo entendido, tenemos un amigo vía telefónica, que está llamando desde el norte del país, nos gustaría que lo presentara. Sí, bueno, le vamos a colocar, estamos código azul, le vamos a colocar código rojo. Vale. Nuestro amigo código rojo, mi gran amigo código rojo en Iquique, justamente, código rojo es uno de los más activos representantes de nuestra organización, en conjunto con, bueno, mejor código rojo no, lo voy a presentar por su nombre de pila, sin apellido, Mario y Enrique, que han sido realmente nuestros flamantes representantes, ellos han tenido una experiencia bastante buena hace algunos días atrás, y han vuelto también Mario a tener otra experiencia similar, y lo vamos a dejar ahora al aire, porque creo que tiene mucho que aportarnos, y bueno, también recordando a nuestros amigos de la primera región, que nos recibieron tan efectuosamente en este mega evento, bueno, nos vamos a volver precisamente para fin de mes, a visitar la conferencia secuestrados por extraterrestres, bueno, en primera región de Chile, Aion tiene muy buenos recuerdos, hay gente muy linda, gente realmente que nos recibió con brazos y corazón, atento Mario, a ver si estás escuchando, ¿qué tal Mario? ¿Cómo estás? Buenos días, hola Mario, ¿cómo te encuentras? bien, bien, Mario, te voy a pedir un favor, baja el volumen de tu radio, y escúchalo solamente por el retorno del teléfono, que producto de nuestra emisión satelital, la señal llega a Iquique, ya regiones con algunos segundos de atraso, correcto, parece que estuvieras hablando del más allá, claro, o arriba del platillo, Mario, bienvenido a la bailona Menería, te saludamos, ¿eh? Igualmente Martín, gracias, oye, aquí en Iquique, bueno, saludo a todos los chiles, qué rico poder hablar con usted, especialmente con Rodrigo, bueno, te comento, aquí la gran oleada en la zona norte es bastante grande, es bastante grande, con unos avistamientos realmente espectaculares, tal como te comentaba Rodrigo anteriormente, nosotros la semana de septiembre, la primera semana de septiembre, más exacto el 14 de septiembre, tuvimos un avistamiento realmente espectacular, con testimonio de siete personas, siete personas más o menos en La Pampa, Perdí, un sector del altiplano chileno, y realmente fue realmente espectacular, a las cinco, un cuarto de la mañana, imagínate tú tener una cantidad de nave, más o menos unas 10, 14 naves encima del tuyo, y realmente lo más impactante de esto, fue que respondieron a la señal que uno le hacía, uno le hacía con un foco halógeno de 5.000 watts, le hicimos señales, y era una caravana que venía más o menos cruzando de sur a norte, y esta caravana se tuvo encima de nosotros, y empezaban a caer en picada, en vertical, imagínate cuando van cayendo estas naves, o para mí personalmente pienso que era una sola nave, pienso que era una sola nave, pero eran tantas las lucecitas que iban cayendo, que cuando, más o menos una altura aproximada de unos 2.000 metros, yo entiendo ahora el porqué, en la antigüedad se hablaba que los cielos se abrían, porque fue una luminosidad increíble, que alumbró todo lo que es Pampa Perdí, alumbró todo lo que era el desierto, en la parte de Santiago Humberton, de Pampa Perdí, y otros sectores aledaños, era una luminosidad más o menos azulina, entre blanco y azulina, que realmente nos dejó perplejos, además experimentamos un fenómeno de mareo, se nos apagó el auto, se cortó la iluminación, algunas cámaras, cuánto se llama, se pararon automática, solamente quedó filmando un niño con una cámara mecánica, en forma manual, y nosotros realmente quedamos en otra, quedamos en otra, y a partir de esa fecha hasta ahora, el grupo en sí, hemos experimentado, por ejemplo, los mismos sueños, sueños recurrentes, además, nos comunicamos una forma telepática, todo el grupo, a veces sentimos la misma necesidad, todos al mismo tiempo, de subir, ya, subimos al mismo tiempo, es una cosa realmente extraordinaria. A ver Mario, déjase hacerte alguna pregunta, porque de verdad, tu relato es impactante, sí, esto fue a las 5 y cuarto de la mañana, de hace aproximadamente, ¿cuánto tiempo? El 14 de septiembre. El 14, ah, fue ahora hace muy poco. Hace poco, y el otro lo tuvimos el 28. Perfecto, referíamos primero al primer relato que has hecho, tú manifiestas que son alrededor de 10 a 14 objetos, o luces, por lo menos, ¿no? Correcto, la formación, realmente era una formación de caravana, de sur a norte, y eran luces solamente. Pero esas luces, Mario, en algún momento, rompieron su esquema, o se mantenían siempre, en una misma distancia. Se mantenían todos en una misma distancia, y una misma lenialidad, con trayectoria hacia el norte. Eso es lo que te hace pensar a ti, que en realidad fuera una sola nave muy grande, ¿no? Para mí, personalmente, por lo que yo vi, era realmente una sola nave, grande, que, para mí, que cayó en picada, así, doblando todo su, como su, como su arquitecto mecánico, de punta a, o sea, de prueba a punta, a popa, ya, cayendo hacia abajo. Pero, el demás grupo, vieron las lucesitas que empezaron a caer, una de estas de ocha, ¿ya? Ya. Y cuando iban cayendo, más o menos, a una distancia, de un mil metros de altura, esto realmente se iluminó, o sea, fue un rayo que cayó a la zona donde estábamos nosotros, y yo vi, pampa perdida hacia abajo, más o menos, una visión de unos 3, 4 kilómetros hacia la redonda, que se iluminó toda esta cuestión, todo, pero fue, fue impactante, o sea, te digo honestamente, los cielos se abrieron. Mario, ¿en qué minuto comienza a haber una interactividad entre ustedes y la nave? Mira, cuando iban pasando sobre nosotros, cuando se llamaba Rodrigo, que era el chofer del vehículo, y la hermana, Paola, aquí al otro lado de Cupiloto, miran hacia arriba, porque nosotros habíamos recorrido anteriormente todo el desierto, Guara, Pampa, Aura, Cerrunita, el famoso Huiracocha, estuvimos ahí, y, o sea, vimos cosas también, vimos luces, pero, en ningún momento cayó la desesperación, decir, puya, aquí no pasó nada, total, le dijimos, tuvimos una experiencia bonita, vimos cosas, vimos luces, pero estaba entrando la bruma marina, o sea, la camanchaca, entonces, nos fuimos al sector de, de, Santiago Hammersen, a tomar cafecito, en fin, pero nunca caímos en, en ese, en ese desánimo, entonces, yo les dije, ¿sabes qué? Vamos más abajo, porque aquí ya la, la camanchaca más o menos está disipando, así que seguimos camanchaca, cuando de repente esta niña, dice, paren, paren el auto, porque miren hacia arriba, y justo estaba mirando hacia arriba, y este niño, dejó el auto andando, entonces, ¿qué pasó? aquí, nosotros igual que los picaperas, deteniendo el auto, para que no se fuera para abajo, y cuando, eh, miramos todo hacia arriba, quedamos, lelo, o sea, quedamos todo atónito, porque, el auto seguía con las luces, con los gatos prendidos, porque esto fue al lado de la carretera, y vimos la media cuestión arriba, las medias luces, entonces, Rodrigo saca la, el halógeno, y empieza a hacer señal, le dije, hacele señal de tipo Morse, de 3 a 1, y la carana se va de arriba de nosotros, y ahí empezó el vuelo en picada hacia abajo, ya en una, pero una, una formidable picada hacia abajo, y ahí queda la tendalá, porque se iluminó el cielo, o sea, lanzaron como especie de rayo, ¿ah? hacia donde estábamos nosotros, pero era, como digo, una luz, realmente espectacular, o sea, esto es igual que, así, más o menos, donde Steven Spielberg, que es una luz especial, ¿ya? Y ahí realmente experimentamos todo ese, yo para mí, que fue un campo muy fuerte el electromagnético, se apagaron los gatos, se apagó la radio, se apagó el halógeno nuestro. Eso te iba a manifestar, Mario, lo importante también es que hay, además, efectos físicos alrededor de ustedes, ¿no? Sí, correcto, sufrimos mareos, sufrimos mareos, y como que de repente, perdimos la noción de minutos, ¿ya? De minutos, porque estas luces, al seguir su tramo hacia abajo, al ver que, yo supongo eso, que no recibían señales, retomaron nuevamente la marcha hacia arriba. Mario, pero, por ejemplo, tú manifestaste por ahí que, se apagaron las luces y la radio dejó de funcionar, varias cámaras que estaban ustedes utilizando para grabar, también se paralizaron. Teníamos tres cámaras de video. ¿Ya? Teníamos tres cámaras de video, dos dejaron de funcionar, y una sola quedó funcionando, que este niño se agachó en el auto, para poder filmar mejor, para no moverse, ¿ya? Incluso había una chicoca, una niñita de ocho años, Fernanda, que se asustó, dijo, tío, me dijo, me van a llevar, me van a llevar, me van a llevar, y se escondió hasta en el auto, ¿ya? En el techo. O sea, en algún momento también causó cierto pánico, entre los, digamos, protagonistas de derecho. Un pánico, pero no de tipo mío, sino que realmente, es la luz la que realmente causó impacto. Era como de repente, tú conoces los focos de los barcos, esos reflectores que usan, eran más o menos unos mil de focos. Imagínate. Es impresionante. Mario, ahora tú dices que, bueno, después de esto que ocurrió el 14 de septiembre recién pasado, ustedes han tenido, por ejemplo, sueños recurrentes, los mismos sueños que los tienen todos. Todos, todos. Cuéntanos, además me haces mención de que, han quedado ustedes con cierta telepatía, entre la gente que estuvo ahí, ¿no? Correcto, correcto. Incluso, te voy a decir bien honestamente, bueno, Rodrigo sabe estas cosas. Mira, uno como que de repente se te enciende la ampollita esa tan chiquitita, halógena que tenemos dentro del cerebro y necesitamos la necesidad de ir para arriba, o sea, de salir de acá a esta ciudad y ir hacia el desierto. Y cuando hemos llegado al lugar, porque ya lo tenemos marcado el lugar, está espectrometriado, nos sentamos ahí a mirar, hacemos señales y empiezan a aparecer, pum, hacia el norte, hacia el sur, incluso empiezan a rondar ya como observándonos, ¿ya? Esto fue también el 28 de septiembre, fue algo realmente emocionante, porque ahí fue mi hijo también, mi hijo Mario tiene 19 años, y él se subió a un cerro con su máquina y de ahí empezó a filmar hacia la parte ya este. Y ahí mi hijo quedó realmente lelo, porque empezó a filmar, me dijo, papá, realmente, mira, ahí están, sí, hijo, ahí están, si no están observando. Y después empezaron a circundar toda el área y pasando para allá, para acá, y de repente se aparecen y se van. Nosotros realmente bajamos como quien ha recibido un regalo, una cosa así, y lo que reina en sí, en nuestro entorno del grupo, es una alegría, una satisfacción, de que realmente están ahí, ¿ya? Mario, pero ustedes no han intentado mantener contacto por el intermedio de luces, qué sé yo, otra vez con ellos, ¿no? Sí, sí, hemos hecho. ¿Y? ¿Hay una respuesta? Sí, hay respuesta. El día 24 de septiembre fuimos nuevamente al lugar, pero ahí subimos, hace un poquito más hacia el este, más o menos llegar a Santiago Hamilton, ahí vimos unas luces que nos hacían señales, mandamos una serie de señales hacia arriba con el halógeno, respondieron, y ahí se fueron. Entonces fue cortito, más o menos fueron como cerca de un minuto. Oye, Rodrigo, permíteme decirte que la experiencia que está viviendo Mario con toda la gente de Aion y familiares allá en el norte, me parece extremadamente interesante, y yo no entiendo cómo ustedes no están trabajando, no hay un grupo de investigación con ellos allá. No, ellos son parte del equipo, Mario y Enrique son parte del equipo de investigación. Sí, somos responsables. Estamos todo lo que, o sea, toda la documentación fílmica se la estamos mandando a Santiago. Exacto. Y está llegándose ya, y lo que es grabación también de audio, también la estamos mandando para allá. Ahora está la parte de fotografía que nos tiene los rollos esta semana, porque, como tú comprenderás, a veces la gente es media reticente para mostrar las fotos. Entonces, estamos mandando también el material a Santiago, y bueno, esperando que esto se... Exacto. El audio que tenemos que tener en el programa, Rodrigo, ¿ah? cuánto se interese. Además, no solamente nosotros, gente que también, perteneciente a otro tipo de movimiento, también ufológico, de otros lados, también han tenido algo parecido, más hacia el norte. Entonces, bueno, el estudio nuestro es el siguiente, que este comportamiento a nivel de cielo enmarca una zona, ¿ya? Enmarca una zona y una trayectoria que es netamente magnética, de sur a norte, ¿ya? Y de norte a sur, porque se regresan. Una vez que esta gran caravana de luces se perdió hacia el norte, hubo una explosión, más o menos a la altura, yo supongo, a la altura de Zapilla, y las luces se desgriegaron por todos lados, y volvieron a nuestro entorno, pero en forma así, más o menos a su fighter, empezaron a dar vueltas, a observarnos, y de ahí se fueron, se fueron, y realmente, bueno, yo sé que Enrique me debe estar escuchando en otro momento, porque él estaba en Antofagasta, y realmente, es que vamos ahí, marcando ocupados, todos nos mirábamos, y nos pegamos en la cara, y decíamos, estamos conscientes, sí, estamos conscientes, ¿quién eres tú? Le digo, yo soy Mario, tú eres tanto, tanto, ah, listo, estamos en tal parte, correcto, dígame la hora, cámara, se filmó, o sea, ya haciendo un examen retrospectivo de lo que realmente habíamos vivido. Oye, a ver, yo ya, si Enrique nos estuviera escuchando en Antofagasta, chiquitito, Mario está por el 8-2 o por el 3-4, por el 8-2, si Enrique nos estuviera escuchando en Antofagasta, y quisiera ser parte de esta conversación, que por favor nos llame al 2-3-5, 8-2-3-4, perfecto, 2-3-5, 8-2, no, estáis viendo en el teléfono, 2-3-5, 8-2-3-4, perfecto, a ese número, que por favor nos llame Enrique, para que se haga parte de la conversación con Mario. Mario, ¿Qué han tenido ustedes ahora? Mira, el sueño es típicamente lo que vimos arriba, y te puedo más o menos sintetizar, es una necesidad de que en ese lugar, es muy especial, muy característico, ahí se levanta, se erige el primer geolifo de la zona, que empieza el cordón de geolifo que está hacia la parte sur, ¿Ya? Ajá. Y estamos nosotros justo en pleno primer geolifo, donde hay un llamito, ¿Ya? Y esa zona es muy especial, porque ahí demarca la zona de lo que corresponde a la provincia de Iquique, y la zona de Pozo al Monte, ¿Ya? Dice bienvenido a la comuna Pozo al Monte, está justo, justo, justo. Mario, te sugiero por favor que trate de especificar menos el lugar, porque si no va a tardar la cantidad de visitas que van a ir al lugar. Si no se va a estropear todo. Mario. No, pero el lugar lo tenemos escondido. Ah, ya. Escondido. Oye, Mario, los avistamientos que han tenido ustedes a posterior del 14 de septiembre, han ido en aumento, ¿Cómo han sido? Los pasos que damos, bueno, hacemos ascensión hacia ciertos cerros, y demarcando la zona, en fin, y viendo, o sea, lo que yo siempre le he dicho a los miembros del grupo, nosotros somos los espectadores, ¿Ya? Somos nosotros los espectadores, y ellos nos tienen que dar alguna manifestación, si van o van a bajar, o si no van a bajar, tranquilamente nosotros tenemos que solamente poner atención a todo lo que ellos hagan arriba, ¿Ya? Se han visto las luces que más o menos han bajado ya a nivel de curvatura de cerro, y de ahí se van nuevamente, ¿Ya? Uy, de verdad ha sido muy, muy, muy interesante, ¿Ya? Y esto me imagino continúa, tengo entendido que Enrique y Ayamoy se encuentran en la otra línea de Tofagasta. Perfecto, perfecto, Enrique. Enrique, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Oye, Enrique, de verdad sorprendidísimo por lo que nos cuenta Mario, y lo que están viviendo ustedes es simplemente espectacular, ¿Ya? Sí, realmente espectacular. Hola Mario, hola Rodrigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es Enrique, ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí nos encontramos nuevamente. Es la radio. ¿Qué me parece? Realmente fue espectacular. ¿Cierto, Enrique? Con todo Mario. con todo, con todo. Sí. Imagínate que me despertaron a las seis de la mañana. A las seis de la mañana despertamos a Rodrigo con una noticia, imagínate. Enrique, ¿falta algo por agregar? No, yo te da, por ejemplo, unas más características de la formación de estas luces. ¿Ya? Yo lo asemejo a la estrella Tres Marías. Exacto. La distancia, la distancia que tenían cada una, pero imagínate que son diez. Esa distancia y la luminosidad, imagínate como le contaba a Rodrigo, como Venus o Júpiter, de noche, así como están ahora. a esa luminosidad, imagínate, a esa distancia de cada una, y una velocidad aproximada a unos 800 kilómetros como un avión. 600, 800 kilómetros por hora, aproximadamente. Enrique, ¿tú estás de acuerdo con lo que dice Mario, de que él tiene la impresión que más de, o sea, más que ser varias naves, es una sola con varias luces? No sé, realmente no sé. Yo, personalmente, por eso te digo, un pensamiento de, de Mario, pero yo personalmente, digo que son diferentes. Claro, Mario vio en fila, pero yo creo que fue un premio, pues digo personalmente, fue un premio de la perseverancia. Estuvimos cerca de nueve horas en desierto, mi gente. sí, estuvimos cerca de las nueve de la noche, hasta seis de la mañana. Mi gente, todo lo que hizo el desierto, ya feo, cansancio, viejo, sueño, realmente, diferentes cosas, psicosomáticas que te deducen al desierto. Correcto. Ahora, yo creo que fue un premio de la perseverancia, y yo pienso, no sé, y de una idea loca, dijeron, oye, vamos a hacer una, una, una exhibición, este tipo, vamos a mocharnos, vamos a infinitas. Exacto, 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 realmente fabuloso. Claro, y esta luz que hicieron a través del halógeno del auto, yo creo que también lo se me ha colocado como una comparación gráfica, ¿verdad? Con la fila de hormigas, por ejemplo, en una fila de hormigas, le colocas, o le interrumpe su camino con un pedazo de comida, o con el dedo, por ejemplo, las hormigas, ¿qué es lo que hacen? Se desparraman, se corren para todos lados, y no sigue la trayectoria. Una cosa sí sucedió con estas luces, así, se dispersaron, partieron, unas para el sur, otras para el este, otras para el oeste, hacia el norte, así, en fin, realmente espectacular. Espectacular, o sea, yo soy tremendamente crítico, yo soy tremendamente escéptico. Es una de las características fundamentales de los integrantes de Aion. Enrique Mario, cuando el objeto se viene en picada sobre ustedes, ¿ustedes se presenciaron, ¿qué? ¿Un movimiento más cercano a una agresión? ¿O un movimiento de exploración, qué sé yo, de observarlos? Justamente, mira, personalmente, yo pienso que, tal como dice Enrique, yo lo tomo así, fue como una, así, estamos aquí, estamos aquí, y veanlo, una cosa así, una demostración de algo, porque para encenderse esas luces, yo pienso que perfectamente puede haber sido una acrobacia de luces, y haberse ido, pero descender y prender ese tipo de fogonazo, que realmente nos dejó, pero con la boca abierta, era como decir, chiquillos, estamos aquí, vean esto por un momento, y disfrútenlo, ¿ya? Mándenos saludos a Rodrigo, claro. Enrique, y Mario, bueno, de verdad es muy sorprendente, ustedes hicieron averiguaciones, ¿hay más testigos de estos hechos, o del hecho que ustedes vivieron? Sí. ¿Hay, no sé, qué sé yo, el aeropuerto de Iquique, ¿habría manifestado algo en el radar, qué sé yo? No, a nivel de ese tipo de investigación, todavía no la hemos hecho, pero sí hay otros testimonios de gente, que vieron a esa hora ciertos fenómenos también, y están más hacia el norte. Ustedes andaban con niños, ¿los niños de qué manera se vieron afectados? Mira, este chico acá, voy a decir el nombre, bueno, Fernanda, es una niñita de 8 años, es hija de una de la integrante, realmente, esta niña, vio las luces, y se asustó, se asustó, como todo niño, y, de acabo de ese avistamiento a la fecha, y ha manifestado, tal como decía Rodrigo, en una forma netamente artística y cultural, o sea, esta niña se ha puesto a dibujar como loca, o sea, y ha dibujado cosas que realmente, no es para su edad, ¿ya? No es para su edad los dibujos que está haciendo, y lo tiene en una seguidilla de secuencia, o sea, es igual como si tú estuvieras haciendo una filmación de una película, y esta niñita ha hecho secuencias de dibujos, ¿ya? Secuenciales, entonces, eso realmente a nosotros nos tiene impactado, ¿eh? En serio, honestamente nos tiene impactado, porque algo es como, ahora vamos a ver el final de la película, ¿ya? Claro. Es una cosa que le ha seguido, y, bueno, Paola, está realmente bien, eh, eh, preocupada sobre eso, entonces le dije que la dejara, no, porque a lo mejor ella está recibiendo, de alguna forma, una, una información, eh, de tipo, ¿cuál se llama? De tipo telepática, ¿ya? Porque esta niña, como te digo, es una niñita de ocho años, que esté haciendo esas cosas, entonces, es realmente importante, ya, súper importante, porque está manifestando algo realmente que yo no tenía, algo artístico. Eh, en el caso tuyo, Enrique, ¿de qué manera te has visto afectado? ¿Te estás teniendo lo mismo que manifiesta Mario, sueños recurrentes, recordatorios de lo vivido? No, 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 a este momento no, ya, yo creo que los dos o tres días después de haber visto ese, ese espectáculo, como me llamo yo, eh, claro, yo creo que fue propio de eso, por soñar, pensar, quedar impresionado por eso. ¿Te acuerdas otro día, Enrique? ¿Qué cosa? Cuando llegamos acá, cuando todos nos fuimos, ¿te acuerdas? Cuando nos fuimos a descansar, después nos llamamos todos al mismo tiempo. Ah, ¿qué ocurrió? A ver, ¿cómo fue eso? Enrique, dime. Explícanos, ¿cómo fue eso? Eh, Mario, lo expliqué mejor, ¿no? Mario, ¿qué ocurrió? Claro, cuando llegamos nosotros, éramos menos tipín seis de la mañana. Ya. Bueno, todos nos fuimos a descansar, y nos juntamos, o sea, nos llamamos todos como tipín, una o dos a la tarde, y Enrique me dice, oye, soñé lo mismo que vimos anoche, y yo también le dije, y llamamos a Mauricio, llamamos a Paola, y todos hemos tenido los mismos sueños, ya, de lo que habíamos pasado en la noche anterior. Entonces, ya hay algo, ¿ves? Hay algo que realmente, y yo, todo lo mismo. Claro, yo semejí en este instante al mismo evento, al mismo, las mismas luces, el mismo impacto. Hay una evidencia muy fuerte. Claro, y consecuencia de eso, sueños, y pensamientos, y cosas por el estilo. Exacto. Ajá, exacto. Y bueno, y usted se manifiesta, por lo menos Mario lo manifiesta, y que han sentido la necesidad de volver al lugar. Sí. Y han tenido otra vez esos encuentros con estas luces. A partir de esa fecha, por lo menos como ocho veces. ¿Le estás preguntando a Enrique? Sí. ¿Enrique? Sí, exactamente, hay un punto, nosotros que ya vamos a demarcar, vamos a fijarlo, que se están produciendo fenómenos, pero realmente contundentes. Claro. cosas que están viéndose, ya no se pueden decir que son satélites, no se puede decir que son otros fenómenos ambiental, o climático, para nada. No, no. Bueno, yo quiero agradecer a Mario, y agradecer a Enrique, por que nos hayan informado, de lo que está ocurriendo, y por supuesto, ustedes sigan trabajando, como integrantes de ION, en la investigación de estos hechos, porque de verdad, tienen una bomba ahí, en las manos, que tienen que saber aprovecharla, muchachos, ¿eh? Sí, sí, perfecto, Martín. Así que Enrique y Mario, muy amables por la gentileza, que han tenido, al estar en contacto con nuestro programa, ¿eh? Saludos a todos por allá, muchachos. Buenas noches. Chao. Chao. Que tenga una buena abducción. Ya, igualmente. Chao. Rodrigo, esto habla del trabajo que ustedes están realizando, y de verdad es sorprendente, ¿eh? Por supuesto, estamos ya... Esto es parte del proyecto que usted, el proyecto de radar, exacto. Ustedes buscaban la comunicación, estar activos. Lo que más hace sentido a todos los muchachos, constantemente, es la vigilia, la vigilia, la vigilia, salir a los lugares, entrar al terreno, porque esta gente, según nuestro concepto, esta gente se manifiesta, y es posible tener estas interacciones, como la que nosotros tuvimos acá, y que te contaba que en el Congreso Internacional de Ufología, cuando presenté el incidente en la Avelona, realmente... ¿Presentaste el incidente nuestro allá en Brasil? Fue la nota de oro, el broche de oro, junto con las filmaciones últimas que han realizado los muchachos, y la de Carlitos Muñoz, de allá de... Del otro lado, de Chile, claro. Se te salió de importe, nadie lo escuchó, queda al interior del país, ya es. Eso es para... Bueno, para cambiarle el nombre a Juan. La cosa que un poco... ¿Presentaste lo que ocurrió acá? Claro, no, con la nota en televisión, con la nota nuestra, con todo ahí, con la grabación esta, donde se dividen, detuvimos las imágenes cuando hacían los triángulos, realmente espectacular, la gente fascinada, yo dije que el programa tiene una alta sintonía, incluyendo, nuevamente, reitero, una sintonía intergaláctica, que lo vieron a escuchar desde afuera, conté los aspectos más jocosos del incidente. ¿Qué te preguntaban de lo que vivimos nosotros? Bueno, que lo más claro, que cómo eran tres horas, decían, no podían ser tres horas, y cómo los objetos respondían, y qué había pasado con nosotros, cómo había respondido la prensa, qué es lo que pensábamos nosotros al respecto, una serie de preguntas, realmente una cantidad de preguntas, y esto de que contestaban las luces, inclusive yo quedé muy sorprendido, porque llegó a mis manos precisamente un experimento similar al nuestro, al experimento radar, y un experimento contacto, que montó Stephen Greer, con su predicto CACETI, en Estados Unidos, justo en Gulf Breeze, Florida, cuando se produce una oleada impresionante, ovni, este investigador va con su equipo, y un foco halógeno también, a intentar tomar contacto, con las luces de Gulf Breeze, tengo las imágenes, realmente son muy buenas, pero sin embargo, fíjate que la, está ahí Stephen Greer, haciendo el cambio de luces, los ovnis se colocan a distancias, como pequeños puntos luminosos, como las tres marías, que se colocan en una forma triangular, tiran un Foo Fighter, muy interesante, pero, fíjate que comparando el experimento de Greer, que fue conocido en ese tiempo, exportado, con lo que nos pasó a nosotros, se ve mucho más concreto, lo nuestro, fíjate, lo de la balona, se ve que hay una interacción más grande, hay una cosa más directa, Greer aparece acá, rato ahí, tratando, tirando los tremendos rayos, para que respondieran los UFO, los UFO se siguen manteniendo, y nosotros ni siquiera nos movimos, nos movimos acá, y los tipos interaccionados, hagamos una cosa, hacemos una pausa, y tomamos el contacto, con otro corresponsal de Ayo, que está contendido en Punta Arenas, exacto, Código Azul, lo vamos a llamar ahora, porque estaríamos encontrando, entrando en contacto, con Código Azul, tenemos nuevas informaciones, desde el sur del país, ¿cierto? Exacto. Ya estuvimos en Iquil, ya estuvimos en Antofagasta, hacemos la pausa ahora, para luego estar en Punta Arenas, estamos en UFOlogía, con Rodrigo Fanzalida, en La Bailona, en Minería Pausa, y ya regresamos. La Bailona, esta es La Bailona, Regresamos con más entretención, hasta las seis de la mañana, junto a Martín Chávez, adelante. Y retornamos. Rodrigo, Vamos a tomar contacto con otro corresponsal, Código Azul, con Código Azul, ya viejo amigo de nuestro programa, ¿no? Exactamente. Porque siguen ocurriendo hechos en Punta Arenas, ¿no? Como debe ser. Ahí, trabajando al interior de la sociedad, pero sin identificación. Exacto, con golpes tan efectivos como los de nuestros corresponsales. ¿Qué ha pasado en Punta Arenas? Que siguen ocurriendo hechos que sorprenden, ¿no? Exactamente, Punta Arenas, como siempre, los extremos acá son impresionantes, y el centro también, porque acá en Santiago no ocurrió cosas. Inclusive, nosotros vamos a ir, entre paréntesis, este fin de semana, un equipo de Aion a un lugar donde están ocurriendo hechos, y vamos a tener noticias la próxima semana. Bueno, comunicado con Código Azul, de último minuto, me llamó urgente ayer, ya que se habría producido un encuentro cercano del tercer tipo en Punta Arenas. ¿Del tercer tipo? Exactamente. Estamos hablando de contacto humano con los ufólogos, ¿no? Con las entidades. Es el contacto humano con los ufólogos, con los alienígenas. Claro, porque los ufólogos son los que inventaban. Perdón, los ufólogos, los ufólogos, los ufólogos, ese es el término correcto. Y Código Azul, Código Azul, bueno, lo interesante es que este amigo, el que habría estado a la larga dentro de esta experiencia, es precisamente un colaborador de Código Azul. Entonces hay una vinculación, diría yo, bastante directa. Y en este minuto vamos a saludar a Código Azul. A Código Azul, nos estás escuchando, buenas noches. Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Aquí estamos bien. Echámosle de menos ya por Código Azul si ya eres parte de la familia del programa. ¿Cómo está Martín? Bien, pues Carlito. Hola Carlito, cuéntenos, ¿qué es esto que ha informado? ¿Cómo es esto que tenemos un encuentro cercano al tercer tipo allá en Punta Arenas? Sí, bueno, efectivamente, hace una semana atrás más o menos uno de mis colaboradores acá que trabaja conmigo en Punta Arenas tuvo, al parecer, por todas las características que él me describió un encuentro al tercer tipo. Esto ocurrió más o menos hace una semana atrás, a eso de las once y media de la noche, en las inmediaciones de un lugar que ya Rodrigo lo debe conocer que es el Puente Centeno donde supuestamente fue abducido también en el año ochenta y uno el señor Héctor Vargas, el mecánico. Exacto. Así es que, bueno, nuestro amigo aquí, el JM, le vamos a decir, GM, GM está esa noche esperando a otro amigo de él cuando de improviso sintió que pasaba a gran velocidad algo delante del automóvil. Él se incorporó, comenzó a mirar por los vidrios retrovisores pensando que a lo mejor era algún niño y cuál sería su sorpresa que en algún momento se produjeron unos flashs de luz a su espalda y en ese momento se acompañó este flash de luz por el paso de algo, de un sujeto, digamos, entre comillas, de unos sesenta o setenta centímetros, de una cabeza completamente esférica, muy parecida a una pelota, digamos, un tronco muy corto, los brazos largos en proporción al cuerpo y las piernas también cortas y este personaje tenía un color oscuro y lo extraño de todo esto es que habiendo en ese momento ahí en ese lugar postes de luz el cuerpo de este sujeto no reflectaba luz o no se le lograban vislumbrar detalles más finos, siempre se mantenía como en penumbra y pasaba a gran velocidad. Bueno, todo este suceso se prolongó entre media hora y una hora entre los flashs de luz y el acoso de estos sujetos al automóvil en particular de Jem y él, bueno, obviamente se sintió muy atemorizado por la presencia de estas criaturas no pudo salir del automóvil pero sí logró verlas claramente como rodeaban digamos el vehículo en sí más o menos esa es la experiencia de Jem. Carlos, en este caso estamos hablando de cuántos o de cuántas entidades? Él, bueno, fuimos nosotros a contratar el día antes de ayer bueno, él me contaba que en su oportunidad vio alrededor de tres a cuatro sujetos digamos en su totalidad no sabe a ciencia cierta si es que era el mismo sujeto que pasaba a gran velocidad o era más de uno pero él vio o contrató la presencia por lo menos tres a cuatro personitas moviéndose en algún momento ¿en algún momento trataron de comunicarse con él? No, no existió ninguna instancia de comunicación bueno y tampoco era intención de él en esa rata tratar de entalar algún tipo de comunicación o relación con esto porque realmente lo vio de sorpresa y más que incentivar un poco el asunto de investigación trató de proteger a sí mismo digamos le dio mucho temor en realidad ¿cómo finalizó todo esto? ¿perdón? ¿cómo finalizó la experiencia de este colaborador? como tan abruptamente haya llegado tan abruptamente se fue ¿cómo se encuentra él? mira él se encuentra realmente muy impactado bastante digamos con digamos una alteración emocional bastante alta muy interesado por lo demás llegó incluso a no contárselo a su señora directamente sino que la primera persona a la cual le comentó el suceso fue a mí de hecho ella hasta el día de hoy no sabe lo que ocurrió y estamos ahí bueno tratando de investigar fuimos a contratar al día siguiente digamos al día siguiente o sea al día siguiente al cual yo llegué fuimos a contratar en el lugar el asunto ¿y qué le pareció a ti que estuviste en el lugar? bueno eso fue lo que justamente hoy día con Rodrigo cuando entablamos comunicación tempranamente en la mañana no logré comentarle estuvo bastante como bien álgido el sistema ahí fuimos a contratar en la noche el día siguiente me llegaba y bueno filmé el lugar bueno estuvimos con algunas brújulas ahí para ver si es que había alguna alteración electromagnética no lo había pero yo cuando revisé la filmación la filmación tiene impactos de luz ahí tú haces correr la cinta y se ven como que si estuvieran apuntándote con algo que hace perder la calidad de imagen de la cámara y yo estaba trabajando con un filtro nocturno así que era como bien difícil que perdiera calidad aparte que una buena cámara así que se ve durante toda la filmación del lugar impactos de luz sobre el foco sobre el foco de tu cámara eso a qué se puede ver Rodrigo que puede ser sin haber revisado la imagen yo entiendo son ondas ondas y que en alguna medida implica que puede haber algún campo todavía permanente y recordemos que hay espectros lumínicos que no son a veces entendibles y no necesariamente están dentro de lo que nosotros por lo conocible por nosotros de todas maneras eso tiene que pasar por manos de un experto sobre todo en electrónica para hacer un análisis pero es un muy buen antecedente te das cuenta como los ayons estamos siendo acosados entre comillas dentro de la investigación y por lo que escuchamos Carlos realmente interesante realmente impactante realmente interesante bueno y el que hacer era un high 8 yo te escribí la cámara que yo tenía mi poder y digamos era una cinta de excelente calidad no estaba ni carreteada y sin embargo durante toda la grabación de principio a fin se ven estas especies como despello constantemente como en definitiva impediendo un poco recobrar digamos el registro del área ¿cuánto habría durado la experiencia de este encuentro cercano de Yem? sí él me cuenta entre 30 y una hora ahora él no tuvo un margen de tiempo establecido eso me hace pensar otras cosas más a lo mejor la existencia probable un missing time ahora no tengo que realizar una entrevista un poco más acuciosa con Yem tratando de descartar algunos puntos lamentablemente la reacción hipnótica la tenemos descartada de base porque él tiene sus ciertas reticencias con respecto al proceso así que ahí se torna un poco más difícil tratar de recorrer algún tipo de recuerdo pero probablemente exista missing time también de por medio sí yo creo exactamente lo mismo y él como me contaba código él está en este minuto código código así lo conocemos acá el tío hola código emocionalmente está impactado controlado por la experiencia ¿no? pero controlado parece de hecho existe un componente emocional bastante importante ¿cómo fue la reacción perdón ¿cómo fue la reacción de él cuando volvieron al lugar de los hechos? ¿cómo es el comportamiento? bueno él fue muy trató de explicarme con lujo detalle dónde posicionó el auto hacia dónde quedó mirando cuáles fueron los acontecimientos digamos minuto a minuto de cuándo se incorporó hacia dónde se metieron las supuestas criaturas porque hay unas casas alrededor lo extraño de esto es que en el momento en que se produjo toda esta experiencia una no pasó absolutamente ningún automovil en el momento en que sucedía todo esto que es cosa muy extraña porque habían tres calles paralelas y transversales al lugar segundo no salió ninguna persona a mirar el fenómeno por lo que si produjeron destellos de luz tendría que por lo menos haber visto alguien algo yo de hecho hice entrevistas digamos a solas sin estar con él y la gente me relata que no vio nada absolutamente nada y el tercer componente también bastante importante y extraño todo esto es el silencio absoluto que se produce en el momento de la experiencia ustedes saben que en una ciudad digamos la ausencia de silencio la ausencia de silencio también la tenemos en la experiencia del descenso en el San Cristóbal bueno las primeras cosas que me decía el perceptor que hubo una ausencia de ruido hubo un vacío en el lugar y acá bueno tú estuviste acá y tú sabes que el viento es contente aunque sean rachas cortas pero se siente no si se siente recordemos que que nuestro amigo Código Azul se encuentra en Punta Arenas para la gente que viene recién llegando a la sintonía de nuestro programa Código Azul cuéntame una cosita tú hablas de que en el mismo sector donde se habría producido este encuentro cercano en el tercer tipo en el año 81 ya se había producido otro hecho similar sí hay un tengo antecedentes que manejo dentro de toda la información de acá regional en el año 81 a dos calles más o menos o tres calles de este suceso hay un puente que se llama Puente Centeno que cruza el río Las Minas y en ese sector en el año 81 supuestamente fue abducido don Héctor Varga que es un mecánico que actualmente cuenta con 66 años Código con respecto a esa situación a la vivida por James este año ¿hay características similares? no no porque bueno de hecho hay el el caso de Héctor Vargas no hay hay una pérdida absoluta de memoria hay existió un lapsus mental hay que recalcar que él apareció 25 kilómetros alejado del punto original y por regresión hipnótica se pudo recobrar recuerdos de entidades de tipo venusiano supuestamente cosa que si se diferencia del del suceso de James digamos no existiría un paralelo correcto digamos no me podría aventurar de decir que a lo mejor participó el mismo tipo de entidad o el mismo tipo digamos de objeto hay un hecho que me llama mucho la atención a mi código azul porque no puedo entender dentro de mi te va a llamar la atención lo que te voy a contar después lo que te iba a preguntar este hecho habría durado entre 30 a una hora aproximadamente porque nuestro amigo y el protagonista de este encuentro cercano no tiene bien claro cuánto tiempo ocurrió pero fue un tiempo que él estima entre 30 y una hora entiendo entonces o me parece muy extraño que durante tanto lapso de tiempo estas entidades lo único que hayan hecho es dar vuelta alrededor del auto algo tienen que haber hecho ahí algo puede haber ocurrido o sea digamos en sustancia o objetivamente o subjetivamente digámoslo así desde el punto de vista de él a lo mejor existió ese lapso de tiempo a lo mejor ocurrieron muchas más cosas existen otras cosas más ocultas en este rato producto de algún tipo de lapso mental claro que va más allá del simple acoso del automóvil por parte de las criaturas que lástima que no quiera ponerse a prueba con la regresión hipnótica claro yo creo que sería una prueba fundamental pero ahí vamos a tratar de ser un poco más persuasivos a ver si lo podemos terminar convenciendo al amigo ¿no? algo que tenías entre líneas por ahí ¿qué cosa? ah bueno y bueno al día siguiente contacté a mi otro colaborador que es Jiger Jiger que es el personero militar y bueno él tenía muchos más recursos y él podía ver desde otra perspectiva un poco la situación se lo comuniqué por teléfono lo citamos durante la tarde para que analizáramos la situación de día y fuimos al lugar estuvimos con brújula hay un punto un punto en especial donde se produce alteración electromagnética finalmente que él descubrió con la brújula ahora yo no sé bueno no contamos con más tecnología como para saber aplicar otro tipo de test pero hicimos también un un análisis de las personas y tuvimos haciendo entrevistas como él le pega el asunto entrevista así que entrevistamos algunas personas de ahí de la población y en dos casos nos relataron ya sucesos en años pasados digamos seis u ocho años atrás presencias de objetos luminosos sobre el sobre el sector evolucionando digamos que podrían corresponder a objetos valores no identificados entonces no es descartable tanto digamos la posibilidad de que haya existido algún tipo de experiencia muy urbana digamos como ocurrió ahora y bueno y él me estuvo acompañando ahí recolectando información y viendo un poco el área que increíble código azul que gente que haya vivido experiencias o haya observado algo se lo guarde y lo cuente siete u ocho años después porque alguien le pregunta o sea es curioso exacto los temores el que dirán no o que no han llegado los ufólogos también antes de hacer la entrevista claro pero ahí la dodésima región el código azul mantiene la característica de ser una una región con bastantes incidentes durante este año de 1997 los visitados estamos acumulando un acervo bien bueno bueno de hecho bueno digamos el caso de fue lo que nos ocurrió después de eso cuando fuimos a reconstituir el caso con GM en la noche bueno nosotros llegamos al lugar tipo 11 en la noche estuvimos en el lugar analizando hice la filmación donde se produjeron los destellos de luz y después por esas cosas de la vida nos volvimos a la loma que queda 5 kilómetros al sur de Punta Arenas donde hicimos la filmación del 28 de marzo ¿no encontraron nada esta vez? si, si encontramos algo y justamente fue eso lo que le quería comentar al Rodrigo había tanta gente que decía alrededor mío que no podía contarlo bueno aprovechemos de comentarlo ahora se lo cuenta a Rodrigo y a la vez se lo cuenta todo el país pues amigo mío exactamente bueno llegamos a la a la mental que es que era como 5 kilómetros al sur de Punta Arenas estaba completamente oscuro había un digamos una noche nublada y estábamos probando estaba probando la cámara hacia por venir como estaba el foco y un poco para ver si es que existía algo y de improviso cuando yo estaba mirando hacia por venir delante de nuestro unos 3 o 5 metros por delante de nosotros con Jim pasó algo algo pequeño de color negro no vi forma no vi absolutamente nada pero si vimos como pasó rápidamente delante de nosotros yo le dije mira este compadre bueno inmediatamente fue una cuestión sincrónica entre los dos nos recorrió un frío helado yo sentí una cuestión tensional muy alta y le dije oye algo está pasando acá así que prendí mi cámara y en un momento dado detrás de nosotros sentimos ruidos de una cosa así como como a la carrera me doy vuelta y había una luz a unos 50 o 60 metros nuestro a unos 80 a un metro de altura sobre el suelo una luz amarilla era una especie de línea recta que se cortaba tenía un punto central y seguía otra línea recta de luz ay Dios mío tendría unos 1 metro 50 1 metro 80 de ancho por unos 60 centímetros de alto y esta luz estaba suspendida sobre el suelo y se movía lateralmente de un punto a otro yo le dije compadre acá esto es Jerry así que ¿lo filmaste? mi cámara ¿perdón? sí, sí continúa 11 y media de la noche eran APP bueno tenía prendida mi cámara le puse el filtro nocturno puso un punto de referencia a luz del cerro que hay a la derecha nuestra filmó y simplemente la luz no aparecía no se registraba en la cámara la cámara está en otros espectros electromagnéticos veíamos la luz con GM volví a enfocar y bueno mi cámara tiene 60 puntos de zoom digital con filtro nocturno y esta cuestión no queda registrada y bueno esta cuestión el GM tenía una linterna y el GM hizo 3 apagones 3 disparos de luz y esta cuestión se apagó pasaron 5 o 10 segundos se volvió a prender y volvió a evolucionar de la misma forma ya me estaba encabranando un poco porque no podía realmente filmar el objeto esta cuestión de luz me subía a la puerta del automóvil y GM me sujetó de modo que yo tuviera un buen apoyo pensando que a lo mejor era el pulso que yo estaba con Stevie Short la cámara tiene un dispositivador de movimiento automático y la luz simplemente no apareció así que ya finalmente descarté la situación y la apagué solamente nos pusimos a contemplar este asunto y bueno y la luz seguía moviéndose de un lado a otro y GM me dice bueno caminemos hacia ella y yo digo bueno íbamos a hacer esto y esta cuestión se apaga se apaga la luz y como unos 30 metros por detrás de la luz aparece un auto que no estaba ahora es un auto un auto negro que gira y se dirige hacia nosotros y bueno el GM me dice bueno subámonos mejor porque no hay una pesar que somos bolleritas que estamos mirando pareja y cuestiones así que yo me subo me lo subimos al automóvil y este automóvil pasa sin detener sin absolutamente nadie y cuando pasa todos los marcadores de velocidad de temperatura de gasolina suben al pique arriba hasta lo máximo y se quedan clavados ¿aló? si estamos muy impresionados escuchándote volví aquí pensé que se había cortado la comunicación bueno y el hecho es que se suben los marcadores a pique y queda y bueno yo no alcanzé a distinguir vi a una persona manejando pero extrañamente los vidrios eran polarizados ¿cómo era el auto? ¿un auto negro? ¿te acuerdas? un auto negro deportivo ya ¿de alguna marca reconocible? no extrañamente yo no puedo relacionar con nada en ese rato pasó ráudamente al lado nuestro sin siquiera detenerse y como te digo al momento que pasa este automóvil todos los marcadores se van arriba de hecho le habíamos echado lucas recién al ufomóvil al automóvil donde andábamos manejando y escasamente iba a tener menos de un cuarto de estanque y en ese rato subió al máximo y el GM me dice mira cachate los marcadores y los marcadores estaban al tope tuvo que abrir el capó pensando que era se estaba recalentando el autobús y no era efecto digamos de las puras las puras agujas digamos del marcador así que nos quedamos marcando ocupados y de ahí nos fuimos porque realmente había sido como muy impactante todo la luz de la cual nos hablas Código Azul ¿podría ser un Fuffighter? sí yo creo que sí podría ser un Fuffighter digamos por el punto luminoso y por el color que era un amarillo anaranjado como tirando rojizo mira justamente existe un tipo de Fuffighter que son como tubos fluorescentes estos tubos fluorescentes son alargados y a veces tienen cambios de estructura y se colocan a veces en las carreteras generalmente en el norte se les ha visto bastante a veces interceptar cierto tipo de vehículos ahora Código Azul recordemos perdón para la gente que nos está escuchando quizás por primera vez o no ha seguido el ciclo que tenemos de ufología con Aion y con Rodrigo y todos los corresponsales de esta institución que un Fuffighter es un una sonda una sonda que nos estaría observando y que proviene de las naves exacto o que se yo de donde provenga cuéntame una cosa Código el vehículo se perdió en que dirección extrañamente bueno nosotros estábamos en una loma y este automóvil bajó yo no creo que haya medido más de un minuto o dos después que salimos nosotros y el automóvil no lo encontramos por la carretera es sorprendente cuéntame una cosa ¿cómo estás tú en este minuto? bastante como impactado con lo que ocurrió realmente fue te digo yo nunca en todo este tiempo que tengo contacto con usted y he estado metiendo el tema yo creo que este ha sido uno de los momentos como más de toda la experiencia o sea de hecho el momento que yo vi pasar esta cuestión negra muy cercana a nosotros inmediatamente fue una una reacción muy extraña que me recorrió el cuerpo y sincrónicamente le ocurrió mismo a GM y el hecho de ver esta luz balanceando hacia un punto a otro era como que algo estaba ocurriendo en ese rato una algún algún patrón algo estaba pasando en ese momento y cuando ya vi que la luz no podía ser captada ni siquiera por la cámara yo dije esta cuestión ya no no me cae no me cae en ningún molde convencional código azul Jim que te acompañaba es tu colaborador militar ¿no? no el que me acompañaba en ese momento era Jim que es el camarógrafo profesional ah el que tuvo un encuentro cercano al tercer tipo el mismo exactamente fue el mismo y andamos tratando de reconstituir el caso de él hace uno una hora atrás de eso oye y esta figura negra que se les atraviesa según tu modo de ver y como bien dijiste según el molde que nosotros tenemos ¿qué podría ser? ¿era la figura de una entidad? ¿era un sello un forfighter sin luz? no no yo bueno en realidad no sabría decir que ciencia cierta que podría ser me causó miedo me causó impacto en ese momento el haberlo visto cruzar tan raudamente y haberlo apareció la nada te digo apareció de derecha a izquierda como si hubiera estado no sé hubiera 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 aparecido y tal tan rápido como apareció se fue y no y de hecho yo avancé unos metros tratando de ver que lo que era y no había nada absolutamente nada oye y con ustedes perdón el código ¿pasó algo físicamente cuando pasó este automóvil que produjo estos cambios al interior del automóvil de ustedes? yo recibí una descarga eléctrica que ya la vengo recibiendo hace rato en la mano izquierda y en GM no sucedió nada físicamente ¿no? no más allá de eso no de hecho yo inmediatamente cuando GM dice mira subieron los marcadores yo miré la hora y estaba todo digamos cronológicamente corriendo bien no había ningún tipo de fase sí también ocurrió algo extraño cuando estábamos reconstituyendo el caso que la máquina mía estaba zumbada estaba con el zoom mientras filmaba yo código mira vamos a tener que comunicarnos yo creo el día de mañana la experiencia es salvaje porque yo probablemente considerando la urgencia me podría estar desplazando a tu próximo retorno para allá para cuando retornes nuevamente a a a a a Punta Arenas porque en este caso vamos a tomar todas las providencias para generar una un desplazamiento rápido para para apoyar lo que está ocurriendo allá como ya tenemos marcado además hay un punto no es por causarle temor a código azul la carlos en este caso no pero tomaste seguro como que las cosas están aumentando con él esto de tener estas descargas eléctricas me parece muy extraño el que se aparezca ya definitivamente de forma tan concreta también me parece sorprendente ya tenemos antecedentes al automóvil que dice código porque te voy a contar algo así que no lo había contado nunca por ningún medio a mi me tocó ver lo que justamente código azul pudo apreciar el año 1993 mientras una persona que creo que código una vez comenté algo fue abducida en tres oportunidades esta persona era sacada desde un automóvil deportivo en medio de las experiencias de la investigación de secuestro yo viajando a la una de la mañana por la avenida Santa María iba llegando hacia el sector hacia el desvío que da hacia la norte y sur y de repente me encuentro por detrás con un vehículo que comienza a seguirme como casi apegado al auto yo acelero no podía ver al sujeto que estaba detrás acelero me meto por el puente este de la norte y sur el vehículo venía detrás realmente casi apegado pues miro dos veces y ya no estaba en ese instante una periodista una periodista conocida mía que trabaja en un medio en la misma norte y sur tiene exactamente una hora después una persecución con un auto con las mismas características y era el auto exactamente con las mismas características de la persona que estaba siendo secuestrada y le pasó lo mismo es decir esta tipa aceleró el vehículo venía pegado 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 pum y hasta desaparecer esta situación fue estudiada también por el doctor Jacques Vallée en el caso del doctor doctor X como denomina a un doctor francés que también es secuestrado por medio de un vehículo un automóvil un automóvil completamente convencional pero con características extrañas anómalas entonces interesante el siguiente dato que en esa oportunidad este señor en el secuestro promete volver en el año 93 dice que volvería al año 1997 y bueno la principal perceptora desapareció nunca más tuvimos pista de ella entonces a mi lo que me llama la atención es que frente a la consulta código azul no puedan manifestarme que características tenía el automóvil y eso me llama mucho la atención exacto lo que pasa que mira te explico hay varios elementos aquí que juegan estamos percibiendo que la realidad de ellos es una realidad más allá que una realidad espacial es una realidad casi parafísica no sé si te da esa sensación código azul que estás enfrente de algo que es parafísico es algo que es más allá de lo que uno pudiera de repente imaginar o pensar y que puede interactuar acá puede tomar nuestra forma pero maneja la física maneja nuestro medio de una manera salvaje ahora en este caso hay que tener los pies bien en la tierra y ser tremendamente fríos cuesta porque las emociones empiezan a tomarlo a uno porque está enfrente de un hecho extraordinario pero hay que estar con los pies en la tierra tremendamente fríos con la finalidad de poder llevar adelante una buena investigación ahora el punto es que es complicado llevar esa investigación cuando tú estás siendo partícipe del propio fenómeno pero es más rico todavía porque tú tienes el sabor de lo que significa estar participando de una experiencia con la cual tú puedes realmente entregar y comunicar cosa interesante también es este juego que se está produciendo entre ellos y nosotros cosa interesante también es darnos cuenta que hemos tenido la posibilidad de que cuando hemos salido con este programa este año ha sido súper importante los fenómenos también se han comenzado a acentuar hace unos minutos atrás conversamos con nuestros corresponsales que tuvieron contacto encuentro cercano al segundo tipo interacción con el fenómeno en Iquique Código Azul desde el principio de año también nosotros acá encima siendo visitados algo pasa que se está produciendo y ellos quieren jugar darle y den un juego con nosotros ahora sí está bien vamos a jugar el juego pero vamos a ver en alguna medida en qué terreno se juega en qué terreno se juega o sea el juego entre comillas es aceptado por Aion pero ustedes quieren poner el terreno me parece bien Código Azul bueno yo creo que te vas a tener que poner en contacto con Rodrigo Rodrigo contigo durante la jornada de día ya de hoy porque creo que a Rodrigo le ha nacido mucho el interés incluso de poder viajar a Putarena si puede estar al lado tuyo en esto que de verdad han sido eventos bastante sorprendentes ese Código Azul ¿ah? sí, sí así que bueno nos estaríamos viendo luego Rodrigo y bueno un saludo para toda la gente de la radio y cuídate mucho Carlitos oye duerme con la luz prendida claro un palo en la mano derecha Rodrigo Azul un abrazo grande y gracias por estar siempre ahí atentado al programa colócate ajo y te lo más piro dulce, agua bendita panas de placa por si acaso cuídate mucho Código Azul chao chao sorprendente bastante sorprendente que querés que te diga bueno pero hay acepta el juego aceptamos el juego nosotros hace tiempo que entramos en el juego y vamos a vernos las caras en algún minuto en algún minuto yo creo que estamos en este instante a las puertas bueno un programazo en el día de hoy vamos a hacer la última pausa en este bloque en lo que es la sección de ufología con Rodrigo Fanzalida porque al regreso empezamos a responder los llamados telefónicos y los diferentes fax que ya están comenzando a llegar al 251 0509 251 0509 fax de la velería si ustedes quieren llamar y hacer alguna consulta en forma directa Rodrigo Fanzalida director de Ayun lo pueden hacer al 235-8234 y al 235-8202 y si llaman de regiones recuerde por favor anteponer el car y la elección y luego el código de la región metropolitana que es el 2 para luego digitar en su aparato telefónico el 235-8202 y el 235-8234 manténganse en sintonía esto es La Bailona en Radio Vinería es mi perro el más perfecto y el 242-8203 lo que nos vemos